El infinito representa el potencial infinito de la existencia. Sus hermanos son Eternidad, Muerte, Olvido y Galactus. Infinito es la hermana de la Eternidad. Juntas comparten la responsabilidad de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, la tranquilidad y la entropía con la muerte y el olvido. Estos cuatro actúan como la brújula cosmológica del eje universal. El opuesto de Infinito es Olvido. Donde la Eternidad representa todo el tiempo en el universo, el Infinito representa todo el espacio. De todos los grandes poderes que se ven más raros, no se sabe si es intencionalmente solitaria o simplemente que ella y Eternidad son solo dos caras de la misma moneda. Una vez que fue el dios de la Tierra, Odín aprovechó una fracción de su poder para aumentar el suyo. Kronos, el dios titán del tiempo, ha pasado toda su existencia intentando verla. Hace varios años, Infinity nombró a Quasar su avatar para contrarrestar las amenazas de Maelstrom, quien estaba siendo apoyado por Oblivion. Poco después, ella jugó un papel decisivo en la derrota del Magos, que desconocía su existencia en relación con la Eternidad. Infinity se fusionó con Eternity, después de que un ser conocido como Altes comenzaba a morir y no tuviera un sucesor que ocupara su lugar. Si muriera, toda la actualidad caería en el abismo astral y sería destruida. Adam Warlock pudo conseguir el reemplazo de los seres en el último momento, y se puede suponer que el orden universal una vez más separó a los dos. El infinito es un poderoso personaje abstracto de Marvel Comics y aparece por primera vez en Quasar número 24. Como entidad abstracta extremadamente poderosa, Infinity es la encarnación del espacio en el universo, y puede vencer fácilmente a Citorak y Galactus. El infinito a menudo se manifiesta en forma de entidad femenina. Puede fusionarse con la eternidad abstracta, ya que ambos son lados opuestos de la misma moneda. Juntos representan y encarnan el universo.